Hola, si se dispone de una pequeña área y se quiere obtener carne con rapidez y productividad, entonces la cría de conejos es una excelente opción. Perdavana comparte hoy una motivadora experiencia de éxito en el campo de la cunicultura, justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva. Escuche bien, nuestro invitado de hoy ha criado conejos por 48 años. Es un lujo para nuestro programa exponer toda una vida de experiencias y estudios de mano de Nelson Aguilar Évora, presidente de la Sociedad de Criadores de Conejos y Cuis de La Habana, afiliada a APA. Bienvenido entonces a Verda Habana. Nelson, un placer que estés con nosotros. Vamos a comenzar hablando de este proyecto de tener los conejos en la azotea de la casa. ¿Qué espacio tienes destinado para él? ¿Cuáles son las facilidades que ha creado para la cría de los conejos? Bueno, tengo una azotea de 17 metros por 8 y las condiciones, como verás, es una nave porque el conejo lo que no puede tener es calor, mucho menos sol. Y como dijiste ahorita, llevo 48 años poco a poco preparando las condiciones, porque tú sabes, no todo cae de un día. Y por eso he llegado a crear el conejar este. Neso, entonces, ¿qué condiciones óptimas necesitarían los conejos para poder reproducirse? Bien, no mucho calor, una alimentación adecuada, muy primordial, porque en Cuba, debido a las temperaturas altas que siempre tenemos, él sufre mucho. Se estresa mucho y entonces hace malas digestiones, le echamos culpa a muchas enfermedades y solamente estrés por calor. Entonces, ¿qué cantidad de conejos tiene aquí y cuáles son las especies que tiene? Bueno, en realidad en Cuba se juzgan en feria cinco razas, pero normalmente el criador cubano no cría animales raciales. Entonces, porque tú veas un perro negro caminando por la calle que le falta el rabo, no es un rockwilder. Hay conejos blancos, hay conejos de otros colores, no son razas puras, son animales mestizos. ¿Cuántos tiene? En este momento quité muchos, yo mantengo 30 reproductoras, pero en este momento quité muchos animales porque hice una renovación de jaula y un sistema automático de bebedero. Y hay pocos animales, ahora deben haber 100, 100 y pico de animales. Usted continúa porque recuerde que estamos hoy en Verde Habana hablando sobre los conejos y una cría que se hace en una azotea. En la preparación del programa, Nelson nos comentaba que el reto fundamental a vencer en la cría de conejos estaba en garantizar su alimentación. Pues sepa usted que Nelson produce el pienso que necesitan sus animales. Atentos que en los siguientes momentos van cargados de teoría y prácticas. La parte más importante de la cría de conejos, como te decía ahorita, en Cuba es la alimentación. Bueno, el conejo es monogástrico pero necesita un nivel de fibra muy alto. Y como podrás ver, yo vivo en el cerro centro de la ciudad de La Habana donde no hay forraje. Y entonces he tenido que ir poco a poco inventando, fabricar un pienso, un alimento concentrado que contenga el nivel de fibra necesario. Esto lo logro con equipamiento que he hecho de picadora, molino de martillo, deshidratador. Y hago un pienso, como van a ver ahorita, que es con lo único que yo alimento a los animales. Yo no doy forrajes de ningún tipo porque es que ya no hay donde en La Habana, ¿no? Se han hecho parques, casas de médicos, edificios. Ya no queda placeres, ya no queda ningún lugar donde cortar hierba. Entonces, como te decía, el clima en Cuba es quien conlleva a que la alimentación sea más especializada. No te puedes correr desbalance proteína-fibra porque enseguida tienes problemas digestivos. Problemas de diarrea, de timpanismo o meteorismo. Y eso conlleva a enfermedades, por supuesto. Bueno, el resultado es que yo tengo 69 años, vivo solo, no tengo que cortar hierba, fabrico mi pienso y toda la producción que tengo de conejos casi, casi sale sin costo alguno. Es feo que yo hable de mis animales, pero ahora mismo voy a llevar animales a ferias y estoy convencido de que van a darle una buena impresión. Hice un molino de martillo, hice una picadora y un deshidratador. Muy importante porque yo recojo desperdicios, inclusive me traen los vecinos y voy a los agros y todo lo que sea de merma, yo lo pico, lo deshidrato y lo muelo. Claro está, hay que saber los valores de fibra proteína que tiene lo que voy a incluir y con eso balanceo y fabrico el pienso. La feria es un evento organizado en primer lugar por el Ministerio de la Agricultura, pero dentro del Ministerio es Egame, empresa de ganado menor, que es quien nos invita a APA, aunque yo soy asociado a Egame, tengo un contrato con Egame, y la feria es muy buena porque ahí se conocen los criadores, se embullan, mucho público que va a criar conejos porque ven el conejo, en este caso estamos hablando de conejos, aunque hay otras muchas especies, hay 12 sociedades, pero es muy bueno el intercambio que hay entre criadores, cogen experiencias, ven animales raciales buenos y ya tienen un punto de comparar con lo que tienen en la casa. Yo creo que la feria, inclusive ahora de conejos se está haciendo dos veces al año. Los cuidadores en general refieren preocupación en cuanto a la higiene y la supuesta fragilidad de la masa en caso de enfermedades. Entonces Nelson, ¿cómo ve usted este tema? ¿Qué particularidades cree que debes tener en cuenta quien cría conejos, sobre todo en cuanto a la higiene y lo que pueda acarrear entonces en enfermedades para los conejos? Sí, con respecto a la higiene del conejo hay muchos tabúes. Hay veces que se cree que hay que tener una higiene con el conejo extremadamente alta. Y no es así, es la higiene que necesitan inclusive los cerdos. El conejo necesita higiene, pero no es extremadamente, como dije antes, necesario estar limpiando. Yo limpio aquí cada 24 horas, normal. El problema de las enfermedades en Cuba se controla muy bien, porque bueno, la sociedad hasta ahora hemos podido resolver las dos vacunas, que es la cerdicemia hemorrágica bacteriana que se fabrica en Cuba y la cerdicemia hemorrágica viral que hasta ahora se ha podido conseguir en España, que en este momento estamos en el momento de vacunación. Y se han podido controlar las enfermedades, ya te digo, contagiosas de ese modo. La sarna es algo que ya no preocupa al criador, porque existe un producto que se llama labiomé, que ya eso ha extinguido, como aquel que dice, la sarna en Cuba. Mira, yo recomiendo que todo el que quiera iniciarse en la cría de conejos, que es bastante difícil, es un animal que lleva una manera muy técnica, posiblemente la más cara del mundo, por eso la carne de conejos es tan cara en el mundo, se acerque a APA, a la sociedad, porque es la única manera que puede tener curso, que puede tener documentación, que pueden acercarse a criadores en las reuniones, y eso es lo que va a ayudar a coger experiencias sin dar tantos tropiezos como me pasó a mí en el año 70, que no tenía a quién acudir, y hice barbaridad. Muchas gracias entonces, Nelson. Usted atento, porque los siguientes minutos de Verdavana van a estar dedicados a hablar sobre el tema del juzgamiento en las ferias de animales. Esta es la experticia de nuestro invitado, que en las Ferias Internacionales de Agricultura se ocupa del juzgamiento de los animales en concurso, un tema interesante. De juzgamiento hablamos en los siguientes minutos. En Cuba se juzgan cinco razas, que son razas, las cinco son razas carniceras. En Cuba no se crían ni piel ni pelo, se crían animales de raza carnicera, es decir, para la explotación de carne. Y entonces cada raza tiene sus características de capa, de conformación de cuerpo, de largos de oreja, de masa muscular en el tren anterior. Y entonces eso es lo que conlleva que un animal sea mejor o peor que otro, que uno sea el primer lugar, el segundo o el tercer lugar. Volvemos, la raza que se juzga en Cuba, que existe en Cuba, es California, Nueva Zelanda blanco, el pardo y el chinchilla americano. Yo diría que es el chinchilla, un chinchilla que hemos llevado a que sea un animal carnicero, porque en realidad el chinchilla americano, yo particularmente nunca lo he visto en Cuba. Pero sí, esas son las cinco razas que se juzgan. Se nos acaba el programa y aún queda mucho por decir. Con la promesa de regresar a esta azotea en el cerro, nos despedimos. Recuerde que puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica o postal y dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. Desde la casa de Mazón y San Miguel se produce este espacio dedicado a todo aquel que prefiere ver a La Habana pintadita de verde. Nos vemos. ¡Gracias!